Tan 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 Y estamos en Directo El chat se ha roto otra vez, actualiza el chat 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 revive, vale ahora Buenas Hernandito ¿Qué tal estás hoy? Bien Bien De celebración, tenía ganas de probar el TLC Lo que pasa es que lo he estado Lo he estado retrasando y al final Pero bueno, lo vamos a probar hoy Que hace siglos que no me paso por Animal Crossing Hola Cruzito Hace siglos y milenios que no me paso por Animal Crossing Y así Tengo un par de jueguitos para sortear Os voy a hacer un spoiler Estos Tengo un montonaco De jueguitos para sortear Así que, así que, así que A ver cómo lo hacemos, no sé si a lo mejor sortear Cinco jueguitos cada media hora O cada vez que, no sé Que hagamos una casita No tengo ni idea de cómo va a ser este TLC Así que A ver, a ver, a ver, a ver Oye, Kiara te estaba buscando Ven conmigo, porfa Pero no me preguntes por qué Sospechoso Ahora me secuestran y venden mis órganos Echaba de menos a Félix Hace tantísimo que no me conecto a Animal Crossing Pero tantísimo ¡Feliz cumple! ¡Yay! Ah, pensaba que iba a ser lo del del escena Antes que la fiesta de cumple Sabía que en Animal Crossing Te festejaban el cumpleaños Te festejaban el cumpleaños Pero no así No de, 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 tan Tan de repente Y tan de golpe Pues no sé si esperar un poquitito A ver si Twitch avisa Y así la gente no se pierde La fiesta de cumpleanimal crossingera Y bueno, ¿qué tal estáis? Twitch, date prisa en avisar Que quiero comerme esa tarta Cruzito, tenemos que ponerle una vela al pastelito Luego me como el pastelito con una vela ¡Hola, Shuncro! Eh, ¿cómo que no funciona el caos? No, un momento Vale Vale, ya debería funcionar ¡Hola! ¡Hola Poseidón! ¿Qué tal? ¡Oh no! ¡Ha muerto! ¡F! ¡F, Shuncro! ¡Hola Mister Misterio! ¡Hola Necro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Thank you! ¡Thank you! Me robaron el caos en la cara Sí, y te salvaron la vida Porque Fíjate lo que pasó con el caos hoy No te sientas estofado Que te han salvado Te hemos estado esperando Porque queremos celebrar tu cumple contigo Kiara Vale, ahora pulsaba Para apagar las velas ¿Y si no las apago? ¡Ah, no me dejan pasar al otro lado del cuarto! Espérate ¿Cómo voy a apagar las velas si tengo puesta la mascarilla? ¿Voy a soplar tan fuerte que va a pasar a través de la tela? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños guapísima! ¡Thank you, Álvaro! ¡Gracias, Satoru! ¡Gracias, Flag! ¡Las voces! ¡Qué voces! Dejar de fondo de yo Historia tema Un tengo de resumir Que Mucho ánimo metal ¡Y thank you! ¡Gracias, Mister Misterio! Hace tiempo que no me paso Pero tengo otro pelo distinto Me lo cambié en el directo pasado Así que no No hace tanto que me lo cambie ¡Hola, Rafa! ¡Wow! Fijaos la fuerza de mis pulmones, ¿eh? Que puedo soplar las velas a través de mi mascarilla ¡Feliz cumpleaños, Kiara! ¡Habracito, Poseidón! ¡Felicidades, Kiara! Has apagado las velas de un soplido Y con la mascarilla puesta ¡Madre mía! Y ahora te tenemos que dar el regalo Espera, tengo la mascarilla casi por debajo de la nariz Eso no puede ser, ¿eh? Tengo cuatro streams abiertos ¡Oh, no! Esa mascarilla no es buena Mmm Podría ser también, ¿eh? La hemos elegido entre todas Así que espero que te guste, Kiara ¡Aquí tiene! A ver, a ver, a ver ¿Qué es? Pues es una sorpresa Ábrelo más tarde cuando tengas tiempo Y otra cosa Tenemos otro regalo para ti Voy a por él Espérame un segundito Eh, vale ¡Tachán! Mira hacia arriba ¿Ves esa piñata? Pues la hemos hecho nosotros ¡Ostras, una piñata! Buah, no rompo piñata desde que era pequeñita Creo No sé si alguna vez he roto una piñata de estas A las que hay que darle golpes Porque de pequeñita me suena No sé si Porque Fue hace mucho Así que no sé si es un recuerdo que me inventé Pero me acuerdo de unas piñatas Que tenían como unas tiras Y entonces cada niño tiraba de una tira Y una de esas hacía que se rompiera la piñata Y eso no es tan divertido Como lo que se ve ahí De golpear piñatas ¿Vosotros teníais piñatas? Por eso digo que no sé si es a lo mejor un... De todas maneras en todos los cumpleaños no pasaba Solamente eran algunos cumpleaños de algún amigo o tal Pero muy pocas veces ¡Punk Vlog! ¡Muchísimas gracias! ¡Thank you! Creo que nos ha quedado bastante bien Incluso conmigo ayudando Torredal está adentro Así que toma esto y dale fuerte ¡Bien! ¡Violencia! ¡Oh no! Y no solo hay una guapa en mi pantalla Hay una guapa cumpleañera ¡Un Nicarus maravilloso y guapísimo! ¡Hola, Psycho! ¡Thank you! Yo las veas de mi último cumpleaños las apagé con los dedos Se mojan con agua y saliva y se presionan la mecha por lo del COVID y eso Pero... ¿No te duele? O sea... ¿Se apaga el fuego antes de que te llegue el dolor a los dedos? ¡Thank you, Icarus! ¡A la violencia! Aquí estoy para cuando te apetezca romper la piñata, ¿vale? Espérate, ¿cómo le pego? Me ha dado un palo de pegar piñatas, ¿pero dónde está? Anda, tengo una remora A lo mejor tengo que hablar con él otra vez Cumple ¿Tienes una mechita dorada? ¿Te gustan mis mechitas doradas? Ñe, Ñe, Ñe Aquí me baneaste Yo no fui, fue el caos Yo las piñatas que tuve eran de romper con un bate Y comer las tripas de las bestias de papel colgantes con rostros felices Sin importar cuánto les pegue ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? No, porque los dedos están húmedos Tiene sentido Son maravillosas ¿Y qué? ¡Guapa! ¡Hola, Rip! Esto va a ser muy divertido, ya verás Oye, qué bonito el traje que lleva Qué guay La piñata ha sido un esfuerzo común de todos tus amiguis Pero el diseño es mío, se nota, ¿verdad? Sí Espérate Que tengo la cámara invertida con respecto al Pokémon Arceo Y ahora voy a estar trabándome todo el rato Pues quieres romper la piñata, Félix Las piñatas no te rompen tan fácilmente Tienes que darle rápido y fuerte Como si fuera una sandía Bueno, Kiana, vamos con ello Primero ponte debajo de la piñata Vale Cuando yo diga ya, pulsar rapidísimo y sin parar Una y otra vez Y otra, y otra, y otra más Jeje Jeje ¿Es un pulpo? Es una pulpa ¿Qué? ¿Esto cumple? Sí Preparada ¿Lista? ¡Ya! ¡Ah! ¡Muérase! ¡Muérase piñata de estrella! ¡Muérase! ¡Muérase! ¿Dónde están mis chuchas? Ahí está Oye Que los pasteles se han caído al suelo No sé si sirven ahora ¿Cómo ha molado, Kiana? No pensaba que pudieras romperla tan rápido Se han caído los pasteles al suelo, chicos ¿Es una pulpa de naranja? Yo rompí una de un cabezazo ¿Era una piñata mala o yo tengo una supercabeza? O ambas Muchísimas felicidades Thank you Qué mala piñata La cuestión es ser violenta ¿Te gusta disar piñatas? Entrarán todo el año para esto Es que ha sido chachi chachi ¿Y qué es lo que había dentro de la pobre piñata? Pues pastelitos de cumpleaños Pero feliz Que se han caído al suelo Una delicia cumpleañera Aquí tenéis sus deliciosos pastelitos de cumpleaños Un regalo de nuestra parte Pero El suelo Bueno, vale Supongo que Estará desinfectado Y eso Hola, Alice Feliz cumpleaños again, bonita Thank you again Segunda que te dejo lurky Ok El suelo es comestible Oh, está hecho de chocolate Hemos hecho unos pocos Así que a lo mejor no puedes comértelos todos Tú solita Yo podría ayudarte Pero estaría bien si los compartieras con los demás, ¿no? ¿Te lo estás pasando bien? Pues quédate por aquí todo el rato Que te apetezca, ¿vale? ¡Wow! Pastelitos de cumpleaños Me voy a comer uno No, definitivamente esta mascarilla no es muy buena A ver el regalo ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Ferran! ¡Suelo fiestero! ¿Es el suelo donde se cayeron los pastelitos? ¿Sabrá pastelito? Nos ha costado mucho hacer la piñata Tuvimos que hacer varias La primera se nos cayó y se rompió Se nos olvidó rellenar la segunda Y la tercera Por eso mejor no preguntes Ah, esa a lo mejor se quemó Sí ¿El suelo está hecho de chocolate O hacemos el chocolate de suelo? Buena pregunta Tendremos que preguntarle a los chocolateros También podría ser un piso de queso Aquí no muerdas el piso Ya es tarde Ya me lo muerbí Ayer fui a comer por primera vez en un Taco Bell Que nunca lo había probado Tampoco he probado nunca el KFC También tengo que ir algún día Y con mi salsa de queso Y nadie me pudo detener Ojalá podamos montar En una fiesta sorpresa todos los años Ah, pero entonces ya no seré sorpresa, ¿no? Con tanta decoración me siento como en un escenario guapi Oh no, monstruo ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Ya te vas? Pues lo me has pasado muy bien, ¿verdad? El año que viene repetimos Monstruo haciéndole daño aquí En realidad no me sentó muy mal Solo me dio un poquitito de... Revoltijo en el estómago Y ya Pero estaba rica Cumpleaños feliz Me deseo a mí misma ¿Cómo me vale celebrar el cumpleaños en compañía? Eh No viniste a mi fiesta Tú que estabas ahí detrás ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo A lo mejor por eso no vino Igual debería ponerme una ropa más adecuada al clima, ¿no? Mi móvil está sonando Dígame, Long Hola, Kiara Tom Nucal habla Tengo a alguien aquí de visita que me gustaría presentarte Siento las prisas, pero ¿podrías acercarte al aeródromo? Sí Dame un segundo que me cambio de ropa Que la verdad es que... No, espérate Me moriré congelada de hipotermia Porque estoy en traje de baño en invierno en la nieve Ah, aquí estás, Kiara ¿Qué haces en traje de baño? Nuria, te presento a Kiara Encantada, yo soy Nuria Hace años trabajé en la inmobiliaria de Tom Nook Pero eso fue mucho antes del plan de asentamiento Sí, sí, Nuria tiene mucha experiencia y formación Lo mismo sabe de decoración de interiores que de planos para la construcción Por eso no es estreñar que haya montado su propia empresa Pero no es muy poética morir en tu cumple No sé yo, sí Ay, gracias, tuve la suerte de aprender del mejor Y ahora tanta formación al fin de sus frutas Acabo de abrir una nueva oficina y ya lo tengo todo listo para poder vender residencias vacacionales ¡Ay, me puedo quedar con una! Lo malo es que no he encontrado personal que pueda diseñar las casas al gusto de mis clientes Hay gente que tiene dos casas Es que, es que increíble En plan, tiene una casa para vivir y una casa para vacaciones Y aquí gente, nosotros sin casa Y siendo muy difícil encontrar una Decidí preguntarle a Tom Nook si conocí a alguien que encajase Y ahí es donde entras tú ¡Dame una casa! Dicho de otro modo, Nuria necesita tu ayuda, Kiara Cuando acudió a mí, tu nombre me vino de inmediato a la cabeza Al fin y al cabo has hecho un trabajo excelente con tu hogar Seguro que no te cuesta nada hacer lo mismo con otras casas Dejaré que Nuria y tú debatáis el asunto Pero el instinto me dice que se va a llevar bien, sí, sí Si Tom Nook te recomiendo personalmente me fío La oficina está cerquita por lo que llegarás en un periquete También te ofrezco un salario más que decente ¿Qué me dices? ¿Te interesa la propuesta? Vale, aunque es mi cumple, igual me secuestráis ¡Qué escasa! Ki, tienes prohibido morir en tu cumpleaños ¡Vale! Si te fijas ahí detrás en el pasillo se puede ver el pico del piloto del avión ¿Es verdad? Pero eso es el pico A la izquierda del todo, dices, ¿no? No, está pillando Uy, espérate que se me acaba congelado Creo que voy a encender la luz porque si no la cámara no me pilla bien Ahí ¿Te puedo hacer un edit? Sí, claro, ¿de qué? Sí, el modelo está ahí ¡Vaya! Estupendo, maravilloso Pero es Adredeo, es un bug Me adelantaré y dejaré todo el papeleo listo para que puedas unirte al equipo enseguida Nos vemos allí Se nota el favoritismo de Tom Nook Con Rangu lo tiene secuestrado y le hace trabajo forzado mientras que él quiere estar totalmente libre y sin maltrato Parece que se alegra mucho de contar contigo Sí, sí En el aeródromo tienes a tu disposición un avión que te llevará a la oficina de Nuria cuando quieras Solo dile al mostrador que quiere ir al trabajo y estarás ahí enseguida Suerte y cuídate Vale, perfecto, me da tiempo a cambiarme de ropa Voy a cambiarme de ropa Es Adrede, está esperando Ostras, pues qué miedo porque no... Mira, ya se fue No estaba ni respirando ni nada, no se movía ¡Es para aquí! ¡Hola, Neku! ¡Qué bonito el cielo de noche! Esto... A ver... Porque hace como 400 millones de años que no vengo por aquí Y no sé cómo estará todo Esto... A ver... ¿Dónde estaba mi casa? Ah, vale, aquí, cierto Esta es mi casa Se muere dramáticamente ¡Eh, qué ha pasado! ¡No morirse! Tengo nuevas compañeras de piso Se llaman Adelfa y Arturita Mírala, mira, ahí está Adelfa Arturita creo que está debajo del tatami Del tatami, del... del kotasu Si está debajo del tatami tiene que estar muertísima ¡Y hoy no tengo problemas! ¡Eso es bueno! ¿Me cambio de ropa? Sí A ver, ¿qué tengo por aquí? Me voy a pon... Vale, espérate que me quito el traje de buceo primero Me voy a poner ropa calentita Me voy a poner ropa de invierno ¿Cómo haces que aparezca un Pokémon en la pantalla? Es una extensión Se llama Stream... El... Avatars Stream Avatars A ver, ¿qué tengo por aquí que aparezca calentito? Algo calentito Algo calentito Algo... Mira Este jersey de pompones parece calentito ¡Ay, hasta qué bonito! El invernal Me voy a poner el invernal ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Guido, yo tengo muchos problemas Pues vamos a matar tus problemas con sangre Así no se atreverán a volver Me voy a poner unas medias Mira Estas medias No, estas no parecen calentitas Estas... ¡No tengo medias calentitas! Ah, mira, vale Estas sí parecen calentitas Que si no me muero Y no es plan morirme Y un pantaloncito O una faldita Mmm... Un pantaloncito Este pantaloncito ¿Con plátanos de sangre? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué estáis hablando de repente? Me voy a poner un gorrito Perfecto No, voy a poner una pluma arcoíris ¡Hala! Y... Y una barba Con la barba seguro que no paso frío ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Hala! Estoy preciosa ¡Listo! Dijiste matar problemas con sangre Es cierto, lo dije ¡Hale! Soy yo, Mónica He venido a verte ¿Puedo pasar a Maravilla? Eh... Verás Mientras no me pises a mis amigas Vale Pero, pero, pero Perdona Tienes cucarachas en casa Que las estoy viendo ¡Maravilla! De esa se llama Delfa ¿Te gusta? ¡Ay, qué repelú! Se me pone la piel de la gallina De lobo y de todo Te dejo Que los cambios de cutis No me favorecen Y la mua tiene que estar presentable Por si no causas talentos ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡No quiere a mis compañeras de piso! ¡Qué fuerte! ¡Hola, Adri! Bonita barba Gracias ¡Qué feo! ¿Verdad? No le caen bien mis compañeras Seguro que está celosa Es que como hace nieve Me estoy poniendo ropa calentita Y que más calentita Con la barba Bueno, vamos a lo de decorar casa Eh... Ahí Vamos a lo de decorar casa ¿Quién anda dejando basura por ahí? He encontrado un objeto perdido ¿Quién lo habrá perdido? Pues quien lo haya perdido Se aguanta por caras mío A ver Vamos para allá Por cierto Aquí te cambiaste el tuber ¿El qué? Le puse un peinado nuevo A mi modelo Si te refieres a eso ¡Hola, Wander! ¡Hola, Iago! ¡Hola, aquí va! ¿Has jugado a las otras personas? ¿Es así que te parecieron? No, no he jugado a ninguno todavía Solo los que he subido al canal Sí, era eso Lo adiviné ¡Oh, no! Mi boleto de lotería premiado No te lo quedes aquí ¡Ah! Y no lo voy a reclamar nunca Se quedará sin... Sin ser reclamado para siempre Ah, pero si es Kiara Tom Nook me ha comentado Que ahora trabajas en la agencia de Nuria Suena emocionante Cuando necesites volar a la chipelagos Ahora tienes que decirme Quiero ir al trabajo Vale ¡Quiero ir al trabajo! Ah, ¿con qué quieres ir al trabajo? Recibido Voy a preparar el embarque Dime, ¿ya llevas todo lo que necesitas? Eh, supongo No sé qué necesito ¿Qué era, hostia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice? Delta Oscar 2 Aquí Torredo 2 ¿Rodri me recibes? Tengo una pasajera Había entendido Fracturada Y yo, espérate ¿Cómo? Todo preparado Te deseo un vuelo agradable Siempre que necesites viajar Cuenta con Dal Nos necesitas de nosotros en la maleta ¡Ah, venirse! Me hice una granja temática de ti La llamé Granja Kiawaii Antes de saber el nombre de tu isla ¿En serio? ¿Qué dices? Eso sí que es Estar conectados en la mente Vaya, Kiara Es la primera vez que surcas Esta región de los cielos Este archipiélago Se compone de un buen número de islitas Todas ellas muy hermosas Es un lugar muy agradable Con un clima muy benigno Y ideal para irse de vacaciones Vaya, disculpa Acabo de caer en que viajas por trabajo ¿Verdad, Kiara? Esto... Entonces echa un vistazo al monitor Que tienes frente al asiento Y procura relajarte En este audio vale Y digo Te gustaban mucho las bombas Sí ¿Te agradecemos todos Para contar con mi equipaje de mano? Vale Me parece bien O aseos pequeñitos O meto una Pokeball Pam, pam, pam Pam, pam, pam Para, pam, pam Chaos, chaos Chaos, chaos Oh no Durante 19 segundos Solo podréis decir Una cosa Modo lento Pam, pam Una cosa Muy bien Poseidón Estoy orgullosa de ti Estoy orgullosísima Cosa Uno Te queremos Oh Les habla el comandante Estamos llegando a nuestro destino Prepárense para el aterrizaje Coloquen su asiento en posición vertical Y asegúrense de que el cinturón está abrochado Tiro el asiento por la ventana Siguiendo los protocolos de aterrizaje habituales Vamos a amerizar Buah Dentro de poco me voy yo sola En un viaje al avión por trabajo también Estoy nerviosa A ver qué tal Debo elegir mis palabras sabiamente Pito Creo que esto está al revés ¿Eh? Que se puede hablar No, espérate Está bien No, sí Entonces es durante 99 segundos No durante 19 segundos Debo elegir un bien mensaje Guapo quien lo lea Ah, oh Hola Tú debes de ser la nueva Vendrás a ver a Nuria, ¿verdad? Eso es Qué mono Ah, qué alegría tenerte aquí Yo me llamo Mico Y trabajo con Nuria, claro Todo el mundo está impaciente por recibirte La agencia no está lejos del muelle Vamos Qué Kuki Me voy ¿Qué hay aquí? Moneta adorable Kuku Kawaii Sí, está súper mono Nunca mejor dicho Porque es un mono Ah Vale, a ver Eh Tírate Pensaba que esto iba a ser en plan Eh Cerrado Pero veo que son islas de verdad ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? Muegos luminosos Qué cosa Hola, Undai Gracias Ay, mensaje Será Hipervínculo bloqueado Ay Ah Mejor No es tan mono No es tan mono Lo que ha dicho Oye, me gusta este sitio Ha dicho que el mono no es tan mono ¡Erejía! Hola, Nahuel ¿Qué tal? Que se me rompe la garganta Era Nahuel o Nahuela Ya se me ha vuelto a olvidar Siempre se me ha vuelto a olvidar ¿Todo bien? ¿Y tú? Yo, yo bien Yo bien, bien, bien Era bien Feliz Tengo chuchas Y pastelitos Por mi cumple Nahuel Es que eso me sonaba Me sonaba Espaguetis Qué ricos Espaguetis Hace tiempo que no los como O sea, el nombre de una canción Que me gusta mucho Eh Pues entro, ¿no? Pero comparte Yo me sacrifico Para que no engordes No, si tengo que engordar ¡Eh! ¿Qué haces tú ahí arriba? No deberías estar ahí Ah, bienvenida Aquí ahora Te estaba esperando Gracias por ser de aquí Amico Siempre tan diligente Bueno, creo que ya conoces a Mico Pero aprovecharé para presentaros De forma oficial Compañeros Os presento a Kiara A partir de ahora A partir de ahora A partir de ahora se encargará De diseñar casas de vacaciones Según los gustos de la clientela Démosle la bienvenida al equipo Será un placer trabajar con ella Mico, espero que le eches una mano a Kiara Con todo lo que necesite Gracias desde ya Será un placer trabajar contigo Si tienes dudas con cualquier cosa Estoy a tu disposición Me conozco este archipiélago Como la palma de mi mano Mi costo es un experto en la región Puede guiarte a cualquier isla De la archipiélago ¡Hola, soy Mes! Oh, sí, algo así También estoy intentando aprender más cosas Sobre ventas y propiedades inmobiliarias Aunque esté algo verde con el tema Quizá puede resultarte útil ¡Ja! ¡Qué mono! Este es Matías Se encarga de la gestión de mobiliario Y otros asuntos relacionados ¿Sabías que en la oficina También vendemos mobiliario Y artículos de recuerdo? Pues también se ocupa Él de todo eso Y lo mejor es que los empleados También podemos comprarlo Echa un vistazo luego Por si ves algo que te guste Porque no me lo regalan Si trabajo aquí ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues ya conoces A la cuadrilla completa Sé que entre los cuatro Podremos hacer grandes cosas ¡Vamos, equipo! ¡Equipo! ¡Eso! ¡Vamos, equipo! ¡Feliz cumple! ¡Gracias, Rainbow! Se nos queda que te pongas el uniforme Te lo he dejado en la taquilla De la planta de arriba Junto al espejo Puedes usar todo lo que hay En la sala de personal Incluidos el armario y el espejo ¡Vamos! ¡Ve a ponerte el uniforme! ¡Eric! ¡Gracias por la ride! ¡Oli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, gente! ¡Thank you! ¡Muchas gracias! ¡Alejandro! ¡Gracias por el follow! ¡Muchas gracias por las felicitaciones! ¡Bonitos! ¡Gracias, Eric! ¡Feliz cumple! ¡Thank you! ¡Kyoko! ¡Gracias por el follow! ¡Estamos probando el DLC por primera vez! ¡Que lo había estado dejando! ¡Y dejando! ¡Y dejando! ¡Muchas gracias, gente! ¡Bonitos todos! ¡Thank you! ¡Hirula independiente! ¿Cómo? ¡Mr. Panda! ¡Gracias por el follow! ¿Por qué? ¿Por qué ponéis que la de la eno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Rubedo! ¡Gracias por el follow! ¡Feliz cumple! ¡Thank you! ¡Que ruedan las pituñas! ¡Ay! ¡Me encanta ese mote! ¡Kakariko independiente! ¡Haztaz! ¡Gracias por el follow! ¡Thank you! ¡Digamos que íbamos para donde eno! ¡Pero ahora no! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡Jabuel! ¡Gracias por el follow! ¡Pobrecito! ¡Pero thank you! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Gracias Luna! ¡Thank you! ¡A veces me acuerdo del Prime! ¡Muchas gracias! ¡Irene! ¡Gracias por el follow! ¡Gracias a todos por los follows! ¡Avísame cuando estés lista! Me habéis pillado cambiándome Que me tengo que poner el uniforme Para empezar a trabajar ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Thank you! ¡Dori! ¡Gracias por el follow! ¿Qué tal Kiara? ¿Pues bien? ¡Muy bien! Estoy contenta He tenido por mi cumple chuches Pastelitos Y ahora una raid Con un montón de gente bonita Que viene a felicitarme ¡Pobrecito! ¡Gracias por el follow! ¡Por una hirulet proletaria! ¡Es que esto cumple! ¡Había que venir a felicitarte! ¡Thank you! ¡Hole! ¡Feliz cumple! ¡Thank you Megax! ¡Bactoro! ¡Gracias por el follow! A ver, yo me tenía que cambiar ¿Dónde? Tenía el uniforme en la taquilla O eso me dijeron A no ser que me mintieran Esa es mi taquilla El uniforme estará adentro Yo no veo nada ¡Racet! ¡Gracias por el follow! Vale, pues esto... ¿Dónde está mi uniforme? ¡Ah, espérate! ¿Esto es mi uniforme? ¿En plan me puedo poner Lo que quiera de aquí? No, ¿no? ¿O sí? ¿Sí, no? Foxy, gracias por el follow ¿Cómo te lo has pasado en tu cumple? ¡Bien! Bien, por la mañana estuve trabajando Pero luego me fui a dar una vuelta A un grusito Nos compramos pastelitos Y ahora estoy aquí Haciendo un directito de celebración Prisma, gracias por el follow Que tengo unos jueguitos que sortear Que los quiero sortear así por mi cumple Voy a hacer un spoiler Te aconsejo jugar a Persona 3 Portable Donde encontrás a los personajes Y además te la aprehensión femenina ¡Sí, me lo dijeron! ¡Snow, muchas gracias por el follow! Y gracias, Toncito, por el prime Thank you Persona 4 Golden es muy bueno Sí, lo tengo también en deseado Fant, gracias por el follow Mira, os voy a hacer un spoiler De los juegos que se sortean hoy Que no sé si hacerlo en grupos de 5 o así Son estos juguitos Y ahora, linda ¡Irana, linda! ¡Felipe, gracias por el follow! ¡Spioler! Sí, un spioler de los sortearitos ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Vale, pues a ver Me voy a poner el vestido archipiélago ¡Pan! ¡Gracias por el follow! ¡Hala! ¡Dri me ha baneado! ¡Qué fuerte! Vamos a morderlo ¡Ay, qué mono! Claro, esto supongo que sí que será Todo lo que me puedo poner ¡Dani! Gracias por el follow ¡Felicidades! Gracias, Kir ¿Cómo se podrá participar? Pues ahora cuando... Si queréis hacemos uno Sorteemos algunos poquitos ahora ¡Aaron! Gracias por el follow Para un poco conmemorar la raid Básicamente es poniendo un comando Pero ahora lo hacemos Dejad que me he visto Y hacemos sorteito ¡Gracias, Sundai! ¡Oh, cielo! ¡Gracias por el follow! ¡A ti también! ¡Vaya! Estas gafas me hacen verme elegante Esta perilla también ¡JM! Gracias por el follow La hoja Naricita Me voy a poner las gafas elegantes ¡Venga! ¡Jungus! ¡Gracias! Me está el hábito Para el más cute de todo Twitch Pero bueno Pero bueno Bonito Voy a poner estas de aquí ¡Equislada! Gracias por el follow Ahora eres un año más vieja ¿Sí? Estoy viejita ya Estoy viejita Ya soy mayor Me gustan estos zapatitos Son monos Ronancito Muchas gracias Kiara, Kiara ¡Hola, Rango! Bonito Te voy a comer, ¿vale? Estoy en... Probando el DLC Que no lo había probado ¡Axi-Gon! Gracias por el follow Me quedé dormido en el stream de Eric Me desperté aquí No te quedes dormido en stream Dormido en streaming O acabarás en otros streaming Distintos Es conmigo ¡Bien! Vampire Gracias por el follow ¡Ay, Dios! ¡Qué bonita! Necesito esta Esta para mi... Me la voy a robar De la... De... Del sitio este, ¿vale? Me voy a ir con mi uniforme Y me la voy a robar ¡Mapa! Gracias por el follow Y... A ver Vamos a empezar a decorar casita Pero... Vamos a hacer los sorteitos ¿Vale? Oh, una mochila así Para pasos Pero es un... Pasos no eran más de monitos Porque este es un osito ¡Dimaster! Muchísimas gracias Como si siendo el cumpleaños Y a tres señitos Te imaginas tres señitos ¡Skart! ¡Thank you! ¡Y también! Pues vamos a... Ver... Entonces A ver como hago El sorteito A ver Tenemos estos jueguitos Para sortear Que tengo Kiss ¡Dashul! ¡Muchas gracias! Tengo Kiss Para Steam De estos jueguitos Entonces Vamos a sortear Cinco de ellos ¿Vale? Ahora mismo Y luego el resto Lo sortearemos Con el resto del stream Mayo Thank you for the follow También Así que Quien quiera participar Para conseguir Alguno de estos jueguecitos Tiene que poner Dame un momento Que lo activo Dame un segundito Spiro Gracias por el follow ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Give away Thank you Lucía Aquí está Si pone Exclamación Quiero Entra En En el sorteito Y entonces Elegiremos Cinco ganadores Diferentes Ahí llegó ¡Ostras! ¡Madre mía! Si esto fuese muchísimo Muchísimo Esto fuese muchísimo Luna Abracito Esto fue hace un rato ¿Os acordáis? ¡Ostras! ¡Wow! Gracias por el follow Madre mía ¿Cuánto follow? Hace mucho tiempo Que no tenía tanto Muchas gracias Phantom Thank you for el follow Y eso Lo que pasará Va a ser que elegiremos A cinco ganadores Y entonces La persona que gane Tiene que elegir Qué juego quiere De los que hay aquí Y entonces Iré mandándoles Las keys ¡Mega! Muchas gracias A ver Voy a sentarme Porque tengo Tengo una maca ¿No? Perfecto Me quedo aquí En la maca Voy a hacerlo Un poco más grande Por si alguien está Desde móviles Y no lo ve Will Gracias por el follow Lo que pasa es que Ahora no me veo A ver Me pongo delante Me pongo yo encima ¡Ah! Espérate He metido la imagen Donde no tenía Que meter la imagen ¡Ah! Gracias nube Espera Espera La he metido A ver Creo que la estoy liando A ver Bueno se queda así Que si no la lío más El juego de la derecha Es el importante Cierto Mirad el de la derecha Venga Le hago un poquitito Más pequeñito Para verme Venga Vamos a elegir A la primera persona Que gane Así que ¿Ya habéis puesto Exclamación Quiero todos? ¿Lo habéis puesto? Voy a volver a agüitar Ahí está Tom Tomcito Que habíamos visto Antes que había Que había suscrito Thank you De nuevo Primer Ganador o ganadora Yesad Gracias por el follow Y A ver Me voy a poner Abierto El chat De tweets Para poder Susurrarles A ver No puedo susurrar Desde aquí ¿No? Ah si puedo Vale Vale Dan Chris Muchas gracias Thank you Por el follow A ti también Entonces Si le doy a susurrar No desde Aquí no se puede Tengo que abrir el Bueno a ver Primer ganador Potsy Thank you Espera Creo que Dentro de poco Se terminan Los follows ¿Por qué? A Potsy A Potsy me suena Haberlo visto Hace poquito La notí Levadura Thank you Así que cuando se terminen Hacemos la elección De ganadores Que quedan Creo que cuatro O cinco Pero muchísimas gracias A todos Thank you Aguerrag Thank you A ti también A ver Vale Ya tengo todo listo Perfecto Te bebe gamer Thank you Las pituñas rodatorias Destacadas Destacadas Oli Oli ¿Estáis listos? Vale a ver Quien salga ganador Tiene que decir Que juego quiere Vale Yayo Gracias por el follow Porque Si no lo dice Tenemos que elegir A otro distinto En plan Sale el nombre ¿No? Y tiene que ponerme Por el chat Pues yo quiero tal No hace falta Que lo haga Al segundo ¿No? Nahuel Muchas gracias Tiene igual Uno guaylun Mayor que cero Infeliz cumpleaños Ki Ja 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 Pásalo lindo Abracito Muchísimas gracias Thank you Primer ganador David Thank you Big winner Y ha ganado A ver A ver A ver A ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha ganado El primero Has ganado El primer jueguecito Dime cuál quieres Hola David Brian Muchas gracias Por el follow Felicidades Kill Va a haber cuatro ganadores Así que Cuando diga Qué jueguito quiere Elegimos los otros cuatro Tan 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 Esto es Eso es Son sorteitos Así extra Por cumple Se necesita hacer Sub No 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 Esta es para todos Podéis seguiros Apuntando Creo A ver Bueno Kill Tienes que Tienes que decir Qué juego quieres Si no vamos a tener Que asesinarte Tan 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 Podemos dar Un par de minutitos Y mientras voy a Seguir jugando Tin tin Y si no contesta Pues Se rebota Se rebota Al siguiente Hola Kira Muchas felicidades Gracias Aislayer Para que no No os aburráis Los que estáis esperando Seguimos haciendo El Tu voz es muy adorable Muchas gracias Thank you Kill Star Estás entre nosotros Golpea la pared Dos veces Para así Ahora sí que tienes Una pinta De lo más oficial Y encima Te sientas como un guante Genial Ahora que ya eres Una nueva empleada Con todas las de la ley Te doy oficialmente La bienvenida Al archipiélago paraíso Ahora caigo No te había dicho Nuestro nombre todavía ¿Verdad? Somos archipiélago paraíso Suena bien ¿No? Los verían Muchas gracias Por el follow Me encanta Tu guapo El que lo oiga Es que Es que Hay que expandir La guapura Por el mundo Kill Si no estás Dilo Si no dices nada Estás pasando el premio A Icarus Eso es Tongo Habría alguna posibilidad Hablar contigo Por privado Una cosa Tengo un correo Del canal Si vas a Youtube A la pestaña Esta de Por cierto Voy a poner aquí Mi enlace A Youtube Si vas a la pestaña Esta de Información Hay un correo Del canal Y ahí es para Las consultas privadas Gracias linda De nada Nuestro principal El objetivo Es ayudar a la clientela A diseñar sus casas De vacaciones ideales Por tanto Debemos tratar De conocer A nuestros clientes A nivel personal Solo así Podremos ayudarlo Estoy segura De que se te dará De maravilla Tienes donde Gente Esquiara Bien Creo que la práctica Será la mejor forma De aprender En que consiste Tu trabajo Así que Lo mejor Será que Empieces Cuanto antes Trataré De ayudarte En todo Lo que Necesites Vale Pero ten en cuenta Que tampoco Puedo dejar El mostrador De la agencia Sin atender Pero no temas Miko estará contigo Mientras hablas Con los clientes Claro Ya me encargo Nuria Podríamos Ahora que lo pienso Podríamos ir sorteando En plan No por trozos Cada media hora O así Sino en plan Mira Vamos a parar Un momento Y sorteamos Y después paramos A esperar A que la gente conteste Y tal Podría estar divertido Así Hola Dani Me tengo que ir Que tengo exámenes Suerte con el sorteo Ok 6 meses Mucho ánimo Con el examen Y estos son los amigos Que hacemos por el camino Si vamos a tener Que elegir a otra persona Sorry Kirl Pero si no respond Kirl Que ganaste el sorteo Leñe Espera ¿Por qué me están invocando? Has ganado ¿Quieres alguno De los jueguitos? ¿Cómo que he ganado? Que sí Que sí Que saliste el primero Y ahí vamos a elegir Otro ganador Señor Kirl Señor Kirl Pase por recepción Por favor Chan chan Lo voy a dejar Un poquitito El de la guina inferior izquierda No lo puedo leer Es el Farmer's Dynasty Lo pongo así en grande Lo pongo En grande Ahora lo puedes leer Ahora Ahora lo Ahora lo puedes leer Ahora Ahora Ya Ahora lo puedes Ahora lo puedes Perdón Porras Ahora me va a costar Hacerlo pequeñito de nuevo ¿Para qué hago nada? ¿Quiere ese? Ok Te lo mando Te lo mando Mientras tanto Podéis ir entrando Los siguientes Los que O sea Los que ya habéis puesto Quiero antes No hace falta que los pongáis Pero si alguien no lo ha puesto A ver Que te lo mando Susurrar Déjame que lo busque Que tiene que estar Por aquí cerquita Y eso Ida entrando Los siguientes que queráis Y elegimos otro ganadorcito Aquí lo tienes Pa' ti Pa' ti El jueguito Y ahora voy a venir Aquí Al paint Al super paint Y lo voy a tachar En plan Este ya no se puede Lo siento Alá Listo Tachado queda Y ahora Hacer la imagen Pequeñita ¿Quién me manda Ponerme a hacerla así De grande? Si es que yo también Que buena tache Gracias Thank you Aprecio que aprecien Mis taches Vale Estos son los jueguitos Una vez alguien elegido No se puede volver a elegir No Si sale Se rebota O sea Hago varios sorteitos De estos Cuando consigo aquí Y alguien que participó A lo mejor en un directo De la semana pasada Puede volver a participar En este Pero en el mismo día No puede ganar dos veces La misma persona Se rebotaría ¿Me llevan los juegos? ¿En plan de qué estilo? Uf Pues no sabría decirte No me acuerdo bien Porque estos son jueguitos Que hay mensuales En una página En el Humble Choice Y entonces Los jueguitos que ya tengo O que no son de mi estilo Los sorteo En los directos Cada mes No quiero el juego Pero quiero la X Ah que te tacho Ha repuesto los juegos Vuelve a ver más Si Antes solo había este Vamos a elegir el siguiente The next winner is Neku Neku Te ha tocado Te ha tocado Neku Enhorabuena ¿Por qué estás triste Si te ha tocado? ¿Por qué estás triste? Si no quieres que te toque Pues te lo quito Felicidades Trixtian Muchas gracias por el follow Está llorando de felicidad Oh ¿Qué jueguito quieres? El mejor cumpleaños de mi vida Oh ¿También era tu cumple? Espérate ¿También era tu cumple? Hola Kuroichi Thank you Que fuerte Estamos de cumple El mismo día Feliz cumpleaños aquí Tú también Derpy Pues felicidades A todos los que estemos Cumpliendo juntos Somos compis De cumple Me había adelantado Los hechos Pusiste lloros Porque pensaste Que no ibas a ganar Que fuerte No confías en tu suerte Quiero el mafia De acuerdo El mafia Se viene Para ti Mafia Mafia Uy que se me duerme El Animal Crossing Mafia 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 Aquí está Por cierto Los juegos Los estoy pasando Por susurro De Twitch ¿Vale? Estoy pasando Las clavecitas Por susurro Así que si Algunos toca Os llegará Un susurrito Con la clave Del juego Ahí tienes Neku Que poco Feng Shui Tengo poco Feng Shui En los juegos ¿No? A ver El mafia Lo voy a matar Todavía quedan Tres Posibles Ganadores Así que vamos a elegirlos El siguiente No es mi cumple Es el tuyo Claro Es un regalo De mi cumple Para ti Gracias De nada Next Winner Fiscal Gavin Has ganado Eres el siguiente Ganador Eh ¿Por qué no se actualiza El mafia Si lo acabo de tachar? Ah vale Ahora Olé Felicidades ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? En las 20 35 Buena fiscal Gavin ¿Qué? Quiero Adrián Te quieren Adri Fiscal como Edward Eso parece Quiero el Borderlands 3 De acuerdo A ver Que te pillo Te pillo Te pillé Hala Pillado Borderlands 3 Gracias Gracias Una Por el follow Thank you Una Nada más Me gusta tu nombre Ahí está Aquí tienes la key Por susurro de Twitch Por susurro de Twitch Que lo tienes Es raro Porque ahí pone Que es para Steam Y para Epic En plan ¿Lo puedes canjear Para la que quieras O cómo va? Porque solo me han dado Una aquí Espero que te sirva Para Steam Vale 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 Pues Voy a tacharlo Vale A ver Voy a volver A abrir las entradas Para que ponga Exclamación Quiero Quien no lo haya puesto Todavía Que a lo mejor No lo han puesto Si alguien acaba de llegar Estamos sorteando jueguitos Queda elegir a dos ganadores Ahora mismo Al final vamos a terminar Sorteándolos todos hoy Por el tema del cumple y tal Entonces Eso Ahora mismo dos más Seguimos jugando otro rato Y luego sorteamos más Suerte a todos Sí, suerte, suerte Mucha suerte ¿Cuál me recomiendas? ¿Ki? ¿De qué? ¿De juego? Pues no sé Uno de miedo Para verte asustarte Suerte chicos Venga Siguiente winner Rasek Te ha tocado Te ha tocado Te ha tocado ¿Cuál quieres? A ver A ver A ver A ver Si sigues Por aquí Quiero un abrazo De Kiara Oh Abrazo Sí Sigue Sigue por aquí ¿Te viste el suorado online? En caso de que sí ¿Qué te parece? Me lo vi Y me gustó mucho El principio Pero me dio la sensación De que fue decayendo No sé Al menos para lo que a mí me gustaba ¿No? En plan Me gustaba más así El estilo Del principio Como lo plantearon ¿No? De un juego Y tal Pero al final Fue cambiando un poco De género O eso me dio la impresión Y No me terminó De gustar al final Pues Rasex Puedes elegir El jueguito que quieras De los que quedan Espera ¿Cumple de quién? Un besito para usted Persona de cumpleaños Hoy estamos de cumple Dos personitas Yo y Bueno ¿Eran dos más en el chat O uno? No me acuerdo al final Quiero el Retrowave Por favor De acuerdo Susurro Susurro Retrowave Retrowave Conseguir el jueguito En Steam No te me duermas Animal Crossing Ahora voy Ahora voy Que queda un ganador Dame un segundo Ahí lo tienes En susurro de Twitch Yo estoy de no cumpleaños ¡Feliz no cumpleaños! Muchas gracias gente Por las felicitaciones Y los abrazos De verdad Y el último ganador O ganadora Gracias por el follow Fura Furafo Big winner Smoka Smoka Te he tocado El quinto premio Los que no hayáis ganado No worries Porque tendréis más Más oportunidades ¿Qué jueguito quieres? Por cierto Si alguien a lo mejor Estaba pensando en un juego Y resulta que ya se lo llevó Un ganador anterior O lo que sea Y no quiere ninguno Puede pasar Si quiere Que ya ha pasado ¡Woo! ¡Tin tin! Pues eso Los otros los sortearemos También Hoy Pero vamos a jugar Un poquitito más Decorar un poquitito Y después seguimos sorteando Mientras voy a beber agüita En lo que Smoka Decide Jueguito El de arriba En la esquina derecha De acuerdo El Midnight Protocol ¿No? Midnight Protocol A ver Ahí lo tienes Listo Vale Pues los cinco primeros ganadores Han sido elegidos ¿Qué hora? Pero si es tu cumpleaños Y yo debería regalarte algo a ti No, no os preocupéis Y he recibido un montón de cositas Y de pastelitos Y de cositas Tengo Tengo dos dulces En la nevera De una pastelería Súper buena Que en cuanto acabe el directo Me voy y me los zampo Y además Me gusta regalar cositas Es como que La gente se pone contenta Y eso me mola Es agradable regalar cosas Un, dos, tres, cuatro Espérate Me falta por chachar uno Ah, el Retrowave Ya decía yo Que me faltaba por chachar Vale Pues vamos a seguir Animal Crossing Te regalo una pituña Bien Ay, vi el tweet de Eric Cuando Eh Porque os acordáis Del Harvest Day Bueno, ese lo Ese lo probé hace mucho tiempo Así que los más nuevos No os acordaréis Pero yo probé hace tiempo El Alpha Y ahora me mandaron Un aquí Que quiero probarlo Del Early Access Y vi el tweet de Eric Que lo probó también Que puedes tener Muchísimos gatos Y es como Ya tengo objetivo Cuando pruebes El Early Access Voy a intentar Comprar todos los gatos Que pueda Voy a llenar El suelo de gatos Que no haya verde Chat, manda el corazóncito Para el cumple de Kiara Oh Thank you Mi madre es repostera Te doy un pastel Mmm, que guay Hace pastelitos De estos decorados Yo me encargo Nuria No te preocupes Me tendrás al lado En todo momento Para lo que haga falta Muy bien Ahora solo nos queda Esperar a que aparezca Algún cliente Corazoncito Era el mismo juego No me di cuenta Si, si, si Los desarrolladores Son super majos Ah, hola Bienvenida Qué oficina más primorosa Me han dicho Que debería acudir aquí Para solicitar Una casa de vacaciones Que se adapta a mis gustos JPM Way Thank you Guapo el que lo leía Menor que tres Abracito El que lo oiga también Abracitito Gatos distintos Espero en el tuit Solo vi pituña Era maravilloso Kiara puedo regalarte Un pastel virtual Por tu cumpleaños Le doy un pastel virtual Bien Pastel virtual Pásalo bien Voy a hacer cositas Ok Erick llegó A las treinta pituñas Ostras Treinta Adiós Ancris Thank you Por haber estado Por aquí Me han dicho Vale, sí Casa de vacaciones Te odio señora Porque tienes una casa De vacaciones Y yo no Cumpleaños ¿Qué cumpleaños? Mi cumpleaños Hola Kamikaze Si has venido Al lugar indicado Será un placer Poder ayudarte Ven por aquí Por favor Facelton Gracias Gracias Somos un país De repente Gracias por el follow Tiene el juego de Brothers En esta archipiélago Muchas veces Y siempre me siento Sumamente relajada Supongo que la atmósfera De este lugar Saca lo mejor de mí No sé si entendéis Lo que quiero transmitir En fin Me encantaría Poder contar con mi propia Vivienda por aquí Y hacer escapaditas A placer El problema es que No sabría ni por dónde Empezar con el semejante Proyecto Glaceon Es de la misma gente De aquí Estéis tú Y el Iway Out Es que No sé O lo jugué O lo vi De gameplay Pero me suena un montón Besitos para ti también We love Kiara Oh Qué bonitos que sois Leche Sois preciosos Felicidades Gracias YipiAway Ahí es donde estamos nosotros Entramos nosotros Nos ocuparemos De hacer realidad Todos tus sueños Confíale a Kiara Tus ideas y expectativas Y se pondrá manos A la obra de inmediato Estupendo ¿Por qué no nos sentamos En nuestra nueva zona De reuniones? ¿Tenemos de eso? Feliz cumple aquí Gracias Rebander Somos bonitos Porque nos contagia Es paciente cero Soy la paciente cero Oh no Adoro la brisa Que sopla en este lugar Es perfecta Para hablar de negocios Orejillas ¿El personaje de un imágenes Que se te quiera Tiene las orejas Debajo del pelo O debajo del sombrerito? Huh Te imaginas Unas orejitas así Súper chiquitas Centrémonos pues ¿Os explico Qué estoy buscando Exactamente para mi casa? Por supuesto Te escuchamos Explícalo de la forma Más visual que puedas Dinos cómo tienes pensado Pasar el tiempo En tu nuevo hogar Lo tengo clarísimo Y me temo Que soy un tanto particular Así que debéis usar Ciertos muebles De oro Mi lugar ideal Sería algo así Vale Libros Más libros Y Una Mecedora Bueno Libros Estanterías Para sus libros Importante Me alegro que la gente Se trate así linda Es que Es que Tengo mucha suerte Porque tengo a mi alrededor Un montón de gente Súper bonita Y me siento feliz Hablen de cómo vamos a dividir La herencia ¿La como? ¿Cuándo? Espera ¿A quién estáis planeando matar? Lectura en calma Suena de maravilla Kiara Espero que procures Hacer realidad su sueño ¿Cuántas frutas Tiene en ese Refresco? O eso son flores ¿Tiene flores Dentro del refresco? Y ahora debemos hablar Sobre el lugar Donde se ubicará la casa Hay cierta hijita Que me parece ideal Yo os indico ¿Tu personaje lee la mente? ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Ah, por Claro, para ver los muebles Hola 911 Estoy ante una persona guapa Que nos roba nuestras sonrisas Con su stream ¿Cómo has estado aquí? Bien, Mr. Potato ¿Qué tal tú? Son muchas mini sombrillas Que se le han ahogado ¿No? Porque lleva mucho tiempo Ahí el ¿No se te cansa la voz De hacerle las voces? Depende de la voz Por ejemplo Estas voces No se me cansan mucho Las voces así que son más En plan Las voces que más me cansan Son las graves En plan No sé Las que intento hacer De chico grave O las que son muy chillonas Como la de Aubry Enomori Por ejemplo Esas me cansan más Pero en general No suelo hacer ninguna voz Que me haga forzar mucho La garganta Para no hacerme mucho daño Así que Además Como estamos así Alternando Entre leer Y sortear Y cositas Ahí hay algo Que parece una fresa Imagino que no son flores Igual hay una fresa Y flores Ya sé a qué isla Te refieres Bien Creo que es mejor Que vayáis allí Para dar el siguiente paso Mucho ánimo con todo Ah Mi cosa acercará por mar En cuanto lleguéis al destino Podrás empezar a trabajar En la casa Enséñanos de que eres capaz Señor Alefanta Usted mató al abuelo Por la herencia Confiesa Uh Hay lore ahí ¿No se va a sentir Un poco sola? Ya hemos llegado Cuidado al bajar del muelle Pero Si es plano Si no hay escalón Ni nada Mi ansiada casa de vacaciones Qué ilusión ¿Podemos verla por dentro? Pues claro Vamos a hacerte una visita guiada Pero espera Que todavía no le he puesto Los muebles Escuché Sorteo Sí Estamos sorteando Jueguito Ya hemos sorteado Cinco Y quedan unos cuantos Cielos Y esto Todavía no me he instalado Y ya me llega a correo Os prometo Que aún no he empezado A pedir cosas por internet Son los enserios Que nos pediste Que incluyésemos Al amoblar la casa Caramba Qué servicio tan ágil Estoy impresionada Rejillas Gracias Ahora si no te importa Guardar unos minutos Te lo vamos a preparar todo Bueno compañera Aquí es donde entras tú Ahí tenemos los enserios Que ha encargado la clienta Podrás sacarlos de la caja con A Luego te tocará colocarlos Y dejar la casa bonita y habitable Yo te explico cómo se hace La primera es pulsar abajo Para entrar en el modo decoración Que permite mover las cosas alegremente Usa derecha Para ver los enserios disponibles Ahí podrás elegir Los que mejor encajen con el pedido Diseña, decora Y cuando te quedes satisfecha Con el resultado Informa a la clienta Y listo Si no se me ha olvidado nada Ya lo sabes todo Bien Ya lo sé todo Eloisa Kiara se va a poner manos a la obra Qué ilusión orejillas Muchas gracias Miko Estoy deseando ver lo que preparas para mí Kiara Me quedaré por aquí Por si te surge cualquier pregunta Muéstranos de lo que eres capaz Yo estudiaré Si vuelvo a escuchar sorteo Dirijo la mirada al stream Mientras escucho tu voz ¡Sorteo! A ver Sí Silla Estantería Que no sé cómo cabía en esa cajita Y libros De acuerdo A ver Entonces Nunca he jugado a uno de estos de decorar De Animal Crossing Y no es que se me dé muy bien decorar Así que Voy a intentar dar lo mejor de mí Pero no prometo nada Mira Esta la voy a poner Al lado de la ventana Para que tenga solito A ver Ahí A ver Bueno La está tapando un poco Pero yo creo que ¿Puedes meterla así en la estantería? No creo, ¿no? No No puedo Y los libros tampoco los puedo poner arriba Qué fuerte Le voy a poner los libros al lado de la silla ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Consejos de selección de mobiliario Cuando diseñes una casa Usarás el mobiliario Que te proporciona Archipi Lago Paraíso Si consultas un cargo Podrás ver qué enseres Te han solicitado Asegúrate de utilizarlos También encontrarás otros enseres Que pueden encajar Con el concepto solicitado Si te falla la inspiración Echales un vistazo Vale ¿No sería mejor poner la mecedora Al lado de la estantería Para tener los libros a mano? Nada Para eso tiene los El montón ahí De libros sin guardar Es que quería una estantería Y además quería un montoncito De libros sin guardar Yo no digo nada Es lo que quería ella Oye Esta pared mola Mira Si en plan despachito Yo creo Que puede quedar bien Ah mira Aquí tengo Sugeridos ¿No? Y después ya tengo Los muebles Oh Entiendo Aquí tengo más opciones ¿No? Sí Porque no me suena Lo de los panes Hostia Le llenan la casa De cuadros De ella misma Sería un poco Curioso No voy a decir que no Le voy a poner Mira Esta está bonita La estantería abierta De madera Eh Tiene variaciones A ver Ah También tiene variaciones La foto de dentro Qué curioso Qué guay Le voy a poner Esta cama Yo creo que está guay A ver Cómo puede variar Y cuando entré En la relajate Era del Genshin Impact Que es la zona En la que decoras Toda tu parcela Para sacar recompensas Estuve decorando Lo mejor posible Y cuando me di cuenta De que me daba Las mismas recompensas Y ahora va bien Que si lo pilaba Todo en una esquina Pasé de decorar Porque me estresé mucho Al tener tantas posibilidades A mí me pasa eso No sé decorar Porque hay muchas formas Qué guay Porque hay muchas formas No es porque sea una vaga Decorando A ver Se lo voy a poner Amarillo Pero es que a lo mejor Se camufla Con ella Y no hay quien lo encuentre Si se mete en la cama Así que lo voy a poner verde Ah Porras Es del color de su vestido También se camufla Hola Fulgore Guapetón Ya le pondría el váter En la otra ventana Para aprovechar el sol Cuando esté deshelado Y ya de paso Tener un váter Que siempre está bien Nada Que vaya al mar ¿Quién necesita un váter? El váter es para Gente rica A ver Quiero una mesa No hay mesa Ah mira Estoy ciega Si está todo esto Lleno de mesas ¿Cómo no las vi? ¿Cómo no vi las mesas? A ver Voy a ir colocando Estas cositas Voy a ponerle la cama Mirando la puerta Como debe ser ¿Qué crees? ¿Que somos ricos? Exacto Una pregunta Desde la más pura curiosidad Como aficionado A otros géneros de videojuegos ¿Qué clase de diversión Aporta a largo plazo Este tipo de juegos Tengo entendido Que a la gente A la que os gusta Animal Crossing Lo adoran a muerte Siempre he tenido curiosidad Por ver Lo que ven sus aficionados Yo Lo que pasa es que me relaja En plan Entrar Hace tiempo que no juego Estoy probando el DLC Pero Al principio Sobre todo En plan Entrar cada día Estar ahí un ratito Ver que había de nuevo Es como relajante A mi me gusta Este género de videojuegos Y luego los que tienen historias Son distintos No sé No sé cómo explicarlo bien Señora A la cama Se quede ahí un rato Yo te tengo de fondo Que me encanta escucharte Y me relaja verte Mientras juego a otras cosas Que ahora por la noche Es cuando más puedo relajarme Chachi Pues que te relajes bien Me está entrando hambre Me está entrando Hambre Y no sé qué comer Cruzito me traes las papitas Y como unas pocas ¿Te acuerdas de las papitas Estas que teníamos? No sé si Cruzito Seguirá por aquí A ver Vamos a poner ¿Qué le podemos poner? Mira un té helado al limón Eso siempre mola Luego le vamos a poner una tele Porque no se va a pasar Todo el día leyendo Le vamos a poner Venga una cesta con panes En honor a Adri Le vamos a poner Thank you Cruzito me ha traído las papitas Haz caso de mi mensaje anterior Y obvio a lo que diga Adri ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Folgore ha muerto Por la ruleta del caos F, Olgore Ay, qué bonito esto Lo voy a poner He dicho lo voy a poner Ahí está Cruzito me ha traído papitas Así que mientras esté masticando una Me voy a silenciar Para que no me oigáis masticar Pero sigo aquí Cruzito cruje No, no me estoy comiendo a Cruzito Me estoy comiendo a las papitas Esta no me la está bonita En verdad Aunque es un poco de abuela Los estampados de flores No recuerdan a abuela No, soy solo yo Alfombra de rayas No me gustan las alfombras Que hay aquí, eh No me termina de convencer ninguna Y el ASMR Estampado de flores En honor a las tres décadas de Kiara Eh, todavía no Me queda un año Me queda un año Ay, espérate Esto es lo que llevo yo encima, ¿no? O no Ahora no sé Bueno, a ver Que tiene poquitas cosas A ver, a ver Vamos a ponerle la tele Aquí Vale La zona de aquí está un poco vacía Y la zona de aquí también Voy a buscarle a ver si le encuentro algo más 29 tacos Igual que misas Tendría que tener un niño de 5 años Tendría que tener un niño de 5 años, ¿no? No 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 Te voy a poner un difusor de aroma Ostras Que miedo Que miedo la música que se ha puesto Vale ya no Ya no da miedo Antes daba miedo Ahora no Y le voy a poner Una batita En la pared colgada Y unas pantuflas Perfecto Ahora vamos a colocarle todo esto bien A ver Ay Ay Se me escapa A ver Las pantuflas se las voy a poner Aquí colgando Porque quien no ha tenido alguna vez Unas pantuflas colgadas en la pared Bueno a ver Se las vamos a poner en el suelo Mejor Esto aquí Esto No se puede poner en el suelo Bueno pues se las dejo colgando entonces Volví Volviste Ustedes tenían pantuflas Yo tengo todavía Vale se ha puesto una nana Se va a quedar dormida Vamos a poner el estéreo A ver que tengo que colocar No se hablar Tengo que colocar todavía todas estas cosas A ver Espérate como A ver Como vuelvo a la pared No se como volver a la pared Madre mía Invasión de vacayina Invasión de vacayina ¿Alguien sabe como vuelvo a la pared? La elefanta esa No lleva nada debajo del vestido Se me ha formado de la tripa Nadie lleva nada debajo del vestido Bueno voy a ir colocando las otras cosas Mientras No espérate El sofá lo voy a poner aquí Inari Oh Han invocado Inari Hola Renzo ¿Qué tal? A ver Espérate ¿Cómo era para que siempre se me olvida El aquí? Persona Inari Taimu O lobo O lobo Ah Bueno aquí solo podía pasarme un ratito Y cerradito Terminadito Así que te dejo ya Supongo que Supongo que Fogore Vale Entonces El difusor de aroma Es donde los dejo No me gusta cuando se pone Tétrica la música Lo podría dejar aquí Al lado de la cama Para que le llegue el aroma En toda la cabeza Y Sigo sin saber Cómo ir a decorarlo De la pared Así que voy a hacer una cosa Voy a Poner cualquier cosa A la pared ¿Qué? Ahora sí que se pone en el suelo Me cago en A ver Cosas que solo vayan en la pared El reloj Vale Perfecto Ya está Ya puedo decorar bien Vamos a poner el cuadro Por aquí Pantuflas de pared Sí ya puedo quitar las pantuflas de pared Que me estaban poniendo nerviosa El reloj encima de la tele Las plantitas aquí Vale Vamos a quitar las pantuflas de pared Y a dejar las pantuflas de no pared Así que Adiós pantuflas de pared Bien Las hemat Espérate No Se han puesto Se habían escondido No sé cómo quitar cosas Bueno Ahora tienen unas pantuflas de pared Escondidas ¿Vale? Ahí no hay nada No hay nada ¿De acuerdo? Hola y mat Si no se ven No existen Perfecto Seguimos Esto aquí La pantufla secreta Sí Es la pantufla secreta Y esto Pues Lo pondré por aquí Ya que no sé cómo quitar objetos Bueno Bueno me los puedo llevar yo ¿No? En plan Algo así Ah mira Bueno pues se queda con unas pantuflas secretas ahora Es demasiado tarde para echarse atrás Y vamos a sortear otro jueguito Sus apetece Qué bonita la casa aquí Gracias Irene ¿Quién es? Vamos a Estamos sorteando uno de estos jueguitos Vamos a abrir el giveaway Naomi Muchas gracias por el follow Los que queráis participar Que pone de exclamación Quiero Si queréis participar por alguno de estos jueguitos Hola Santi Mientras me voy a comer otra papita Y gracias por el follow Matt Gracias Santi Por el follow Oh VTuber Maricarma Muchas gracias por la ride Thank you ¿Qué tal? ¿A qué estabais jugando? ¡Ah! Muchas gracias por el follow Thank you Estamos haciendo un sorteito Los que acabáis de llegar Podéis participar también Si queréis alguno de los juegos Que hay en pantalla Menos los que están tachados Podéis poner exclamación Quiero Si queréis intentar ir por alguno Gross Gracias por el follow Bonito es todo ¿Con poner una vez está bien? Sí Si lo pones una vez Después de De eso De Que yo haya avisado Que el bot haya dicho Type Quiero Ya es suficiente Venimos de parte de Maricarmen Thank you ¿A qué estabais jugando? Muchas gracias Thank you Maricarmen Me pido el Animal Crossing Que hay de fondo ¡Ese no está Adri! Vale ¡Qué lindísima! ¡Lindísima tú! ¡Elialira! Gracias por el follow Vámonos A Elegir A ver ¿Cuántos juegos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a elegir 3 Que son impares Y me da rabia Así que vamos a elegir 3 ganadores Big winner Nakaru Nakaru Tú no habías salido ¿Verdad? ¿O sí? A ver A ver A ver A ver Esperate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dí algo! ¡Dí algo! Vale Te pillé No Primera vez Sí Tienes razón Pues ¿Qué juguito quieres? Fan de Canocho Gracias por el follow Felicidades Nakaru Mientras tanto Voy eligiendo Otro winner Podéis Los que no habéis entrado Podéis entrar con exclamación Quiero Los que no lo hayan puesto todavía Y queráis entrar Me quedo el Before we live Aunque me da pena Que no juegues Tremendo jugazo No sé Lo vi Y no No me veo jugándolo Before we live ¿Dónde está? Aquí está Pues te lo mando Por susurro de Twitch ¿Ok? Twitch Aquí está Aquí lo tienes Y le voy a Lo voy a tachar De aquí Para que sepa La gente Que ya no está Y vamos a elegir Dos ganadores más Así que Quiero una pregunta ¿Eres programadora web? ¿O también sabes programar En otros lenguajes? Juego trucos Gracias por el follow ¿A qué te refieres con web? Porque en la web Se pueden programar En un montón de lenguajes Yo principalmente Programo en Ruby Es mi lenguaje Ahí predilecto Pero también sé Sharp El HTML plano Claro Con CSS Y todas esas cosas ¿Cómo que trampa? No 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 era una trampa Estamos haciendo un sorteito Si quieres participar Por alguno de estos juegos Pone exclamación Quiero Que todavía te da tiempo Vamos a elegir Dos ganadores más Scanny Muchísimas gracias No Ruby no ¿Cómo que no? Si Ruby mola Let's go Siguiente ganador Y Aori 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 Has hecho la ganación Ya va Gané yo Si ganaste tú Felicidades ¿Qué juguito quieres? ¿Qué juguito quieres? Exclamación Tongo No Renzo Exclamación Togo Yo también programo en Sharp Somos camelos ¡Chócala! En mi primer trabajo Programé en Sharp Pero luego ya en los siguientes Es Ruby Dame un segundo Tengo que aumentar la calidad Vale Si quieres hacer algo más grande Dame un momento Me tapa la cara Pero Programar programas Escritorio Apps de móvil Es decir Que no sean páginas web O herramientas para páginas Pues Creo que no Creo que nunca he programado Bueno Una vez programé un juego Con ayuda En la primera empresa En la que estuve Programé dos jueguitos Uno para móvil Y otro Para web Barra escritorio Pero eran jueguitos Así simplitos Yo programé un Python En el lenguaje superior ¡Python! Mientras tanto Vamos a elegir El tercer Ganador ¿Cuál me recomiendas? Pues De los que quedan La verdad es que No conozco ninguno En plan No he jugado ninguno Ni he visto gameplay De ninguno Así que No te sabría decir Vamos eligiendo Al tercero Mira Te están recomendando Por aquí El Project Winter El Borderland 3 Javascript Javascript Me tiene de los nervios Últimamente Estoy teniendo líos Con librerías Y cosas Como Super Chat Que soy Programa en Batch Batch Loquísimo El Borderland 3 Entonces Vale Vale Y mientras voy eligiendo Al tercer ganador Rainbow Has sido La tercera persona En ganar Vete eligiendo juego En lo que le pasó El Borderland 3 A ver Aquí está Borderland 3 No me había dado cuenta Que tenía dos Borderland 3 Pero es cierto Ahí está Para ti Listo Vale Y vamos a tacharlo Tachado Tachado Rainbow Ya has elegido A ver No sé cuál Te damos Hay Tiempito A ver Ya está tachado ¿No? Sí, perfecto Project Winter De acuerdo Project Winter Para ti Ha sido rápido Project Winter A ver Que te pillo Que te pillo Que te pillo Te pillé Ahí va El Project Winter Y tachado Y tachadito Que queda Y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juegos Si sé contar bien Entonces Podemos hacer Dos más De sorteitos Con tres cada uno ¿Os apetece? Ahora no Porque vamos a seguir Decorando un poquitín Pero Las próximas horas de tres También Y la siguiente también ¡Agrado! Thank you Felicidades Edorime Y te digo Adapar Edorime Ameno Ameno La tire Thank you Los controles Para la decoración Son para mostrar Esconder la chuleta Tal Para quitar objetos Y Para cambiar Entre suelo Para el techo Más Para cambiar Entre objetos Super y inferior L Vale, gracias Thank you Muchas gracias Lo tendré en cuenta Para lo del suelo Y la pared Buen trabajo Si has terminado Deberías avisar a la clienta Está durmiendo ¿Tú quieres que la despierte? Voy a comer otra papita ¿De qué son las papitas? Pues son de Campesina Están buenas La verdad Señora clienta Porras Que se me ha dormido Perdón que la despierte De golpe Pero Volvió Inari Sí ¿Cómo llevas Lo de la casa De vacaciones? Espero que no haya surgido Ningún imprevisto Está lista La clienta Así respira Mi casa Está lista Qué alegría ¡Tarán! Eloisa Lectura en calma Le he dejado ahí Panes y todo ¡Egruxito! Le he dejado Panes Encima puede hacer Búsqueda del tesoro Con las pantuflas Sí Las pantuflas Secreta Esto supera Todas mis expectativas Cómo me alegro De haberlos Hecho este encargo A vosotros Miko Kiara Habéis realizado Un gran trabajo Gracias a corazón Orejillas Tu primer encargo Ha sido un gran éxito Kiara Nuria se va a poner Muy contenta Muy bien Los panes son importantes Qué fuerte Hola de nuevo Cuéntame ¿Qué tal te ha ido Con tu primera clienta Kiara? ¡De maravilla! Ah, sí Me alegra oírlo La clienta Ha quedado muy contenta Kiara ha sido Toda una profesional Genial Cuantos más clientes Satisfechos tengamos Más crecerá el negocio Podemos convertirnos En toda una referencia En el sector Cómo me alegra De que te hayas unido Al equipo Bien Gracias también Por tu ayuda Miko Contigo Nuestra nueva empleada Está en buenas manos Solo he hecho mi trabajo Pero gracias Por el cumplido Nuria Bueno Ya es hora De que vuelva al muelle Estoy deseando ver Cómo va todo Con nuestro próximo cliente Espero que tengas ganas De más Kiara ¿Mi sueldo? Una cosita más Esto es para ti Kiara No pensarías Que ibas a trabajar gratis ¿Verdad? Con el encargo Te has embolsado Seis mil pokis ¿Por qué? Ay, claro Ya sabía yo Que se me olvidaba Explicarte algo Verás En este archipiélago Nuestra divisa No es la bahía Sino el poki Me han timao No podrás utilizarlo Para pagar en Kiowai Del mismo modo Que aquí no aceptamos vallas Ahora mismo No tenemos muchos artículos Pero seguro que encuentras Algo que te gusta No Ya Ya me diste la pipa Y ya me la quedo, Adri En fin Gracias de nuevo Por completar tu primer encargo Avísame cuando estés lista Para ponerte con el siguiente Es Inarient Time Es boelto Un reloj de búho Ay Es que me muero Uy, chocolatito Siguiente encargo Por favor Gracias por tu dedicación Kiara Avísame si necesitas cualquier cosa Bueno, espérate Voy a explorar un poco Que sé que hay cosas nuevas Hay más cosas nuevas Que tampoco las he visto Como lo de visitar Islas No sé Lo de visitar islas Cambió un poco Entonces voy a ver Qué pasa Hola ¿Qué tal? Yo bien El código donde lo coloco Es de Steam Debería ser de Steam Si no te funciona en Steam Prueba en Epic Pero en principio Es para la Salían los iconitos de las dos Así que podría ser de las dos ¿Desde cuándo juegas Animal Crossing? Debes en cuándo juego Y como el DLC Lo tengo pendiente Y era así Un juego tranquilito Para ir haciendo los sorteos Y demás A ver Vamos a Pillar mis millas Nook Bien ¿Has jugado a Celeste? Sí Tengo toda la serie en YouTube Uy Tengo algo extra por aquí Tengo toda la serie en YouTube Y es una serie que me ha llegado muy Personalmente Por el tema Bueno No voy a decir por si spoileo Pero Eso ¡Oh! Me han dado millas de cumpleaños Gracias Gracias Me gusta pensar que sus ojos Son los rojos de abajo Y arriba tiene Un Unas pestañas Que se mueven con vida propia ¿Cuál es el juego que más te marcó emocionalmente? ¿O que más te impactó su historia? Pues Puede que No sé Porque hay muchos que me han marcado un montón Undertale Persona 5 Y Kingdom Hearts Los tres me marcaron bastante A mí Omori me destrozó el poco Sí, Omori también un poco Pero No tanto como esos tres Entonces tendría que ponerse gotas El pobre ratón Porque tiene los ojos como tomate Sí O son ojos de malvada O canjearon en Inari ¿Dónde? ¿Dónde? Es cierto Thank you Persona ¿Has jugado a la Saganier? Eh, no Me la han recomendado mucho Pero no la he jugado No sé si me gustará mucho el género Porque es tipo hack and slash, ¿no? A mí ese tipo de juegos no me suele convencer Te perdiste un diamante en el minuto catorce y veintinueve ¡Oh, no! ¿Tú qué eres de Ki-Awaii? ¿Sabes si es verdad eso que dicen de que...? Ah, bueno No, mira Déjalo ¿Qué dicen? Aquí Delta Oscar 2 llamando a papagaya ¿En qué puedo ayudarte? Cambio Quiero volver a casa ¿Regresamos aquí a Awaii? Sí, porfa Recibido Alzaremos el vuelo en un pariquete ¡Oh, puedo! ¡Puedo oír ese mote, Federick! ¡Qué maravilla! ¿Cómo voy a lo de las Islas Nuevas? Tengo que comprar un billete Exacto A ver, el billete creo que se compraba aquí, ¿verdad? Hola, hola, toda queque Ah, Kiara, hola, hola Te he enviado una carta al buzón informándote de esto, pero no te la has leído Te lo vuelvo a contar en personal Ahora puedes ampliar incluso más el trastero de tu casa Como lo oyes, sí, sí Tendrás que pagar los gastos de obra como la última vez Pero con un solo uno de miseros arreglos Tendrás mucho más espacio de almacenamiento a tu disposición Si te interesa ampliar el trastero, ven a verme a la oficina y hablaremos de tu casa Mi casa Vale, a ver, ¿qué hay? Esto... Si quieres ir a las nuevas, las millas se canjean directamente en el muelle ¿Ah, sí? A ver ¿A qué opción tengo que darle, entonces? No sé O sea, es en el muelle, no en el... Ahm... Aeródromo, ¿verdad? La historia de la saga Nier es 110 Te maldigo, modo mote Escuchame un rato a tu ataque que mientras sorteamos tres jueguitos más Vaya, vaya, pero si tenemos aquí a la cumpleañera He preparado un tema especial para la ocasión ¿Ah, sí? Será un placer Toma asiento y escucha el concierto ¡Wow! Una canción de cumpleaños del propio Totakeke Esta va por que ahora que se nos hace mayor Así suena, feliz en tu día ¡Bien! ¿Os podéis ir poniendo? Exclamación, quiero los que queráis participar en el siguiente Y mientras va sonando todo Felicidades, Kiara, y que cumplas muchos más Espero que sepas que toda la comunidad te aprecia muchísimo Nuestra desfelicidad y emoción en nuestras vidas Y eso no tiene precio Disfruta, lluvia ¡Aww! ¡Pue-pue-pue-pue! Mis vecinos me van a dedicar palabras bonitas Porque eso mola Totakeke está viendo el directo No, lluvia está viendo el directo ¡Bam! Felicidades Que pases un día feliz Ahora tienes como un año más de sabiduría Y eso, ¿no? ¿Te sientes diferente? Yo como que solo te veo más estupén que nunca Siga así Besis de Fresi es Mónica Besis de Fresi es Eric Buenas por cierto Buenas casual Todos están viendo el directo ¡Sí! Todos los de Animal Crossing vinieron a ver mi directo ¡Correcto! ¡Ciara! ¡Bam! 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 Momentos más emotivos en la historia del anime Lo baneo ¡Feliz cumpleaños! ¡Bieeeen! ¡Gracias Animal Crossing! Que compras mucho más, camarada Años y sueños Tengo un regalo para ti Mejor dicho, lo tienes tú Te lo he echado en los bolsillos cuando estabas distraída ¡Pero! ¡Hello! ¡Hello Redshot! ¡Holita! Recordad, exclamación quiero Si queréis participar en un sorteito por alguno de estos juegos Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Feliz cumpleaños de nuevo, Ki! ¡Gracias de nuevo! Es que la mesión es Sarigüeya Has vuelto a caer en la trampa, Adri ¡Muajaja! Me encanta cuando los juegos te felicitan Se siente bonito Sí La verdad que sí Y... Y al parecer el código no está funcionando ¿Y eso? Si no te funciona en Steam Mira a ver si este funciona en Epic Aunque el código se supone que era de Steam ¿Qué te pone? Voy a ver Es que a lo mejor este no es el Borderland directamente Puede que sea Como pone Director Scud A lo mejor es un DLC Mira, si es así Voy a pasarle este al... Al chico al que le había dado el Borderland Y elige tú otro Elige tú otro Porque creo que sí que es un DLC Que no es el Borderland Así que antes de sortear los otros jueguitos Elige tú uno de los que hay A ver, a ver, a ver Vale Había sido Gavin el que había pedido el... El Borderland, ¿verdad? Le podemos pasar el DLC a él Se lo voy a enviar Y elige tú otro y te lo mando Enviado Perfecto Deme un segundo Ok, me comeré otra papita mientras Dame una patata ¡Nunca! ¡Hola Wander! Ahora la ruleta del Cabas Ha puesto el mod emote Ahora como me dice Ori El juego que quiere Mira, dímelo con emote, ¿vale? Dime con emote El día que quiere El día El juego que quiere Un, dos, tres, cuatro El cuarto A ver Un, dos, tres Cuatro ¿Quieres el Between the Stars? Sí es un... Una vacayina No es cualquier otro emote ¿Puedo escribir? Oh, sí Los pips pueden escribir Vale, un dorito Eso es que no Entonces Soy poderoso Sí A ver si lo conseguimos Descifrar Antes de que acabe El mod emote Si no me lo puedes decir A mí por susurro Es verdad Ah, mira El mod emote Ha terminado ¡Perfecto! Todo de acuerdo Al Keikaku ¿Qué Keikaku? Hola, Fate ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Estás a tiempo De poner exclamación Quiero Si quieres participar Por alguno De los jueguitos ¿Qué Keikaku significa familia? Creo que no ¿Ya te decidiste, Aori? Ay, que me cargo algo Yep Vale, ¿Cuál quieres? Y mientras vamos eligiendo El siguiente ganador Para que vaya eligiendo Él también Así que ¡Chan! ¡Night Ghost! Has ganado Un jueguito también Vete pensando ¿Cuál quieres? Si quieres El mismo que Aori Se lo llevaría Él Porque va a ver delante Pero mientras Puedes ir pensando Tum, tum, tum ¡Aori! You must Contestar Paradise Lost Pero si lo quieres El otro Déjaselo Ok Paradise Lost Y Night Ghost Quería el Black Book Vale Paradise Lost Y Black Book Vale Voy a Tener cuidado Para no darlos al revés A ver Aquí está El Black Book Y el Paradise Lost Paradise Lost Aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí Maravilloso Vamos a tacharlos Y a elegir Y a elegir Alguien más ¡Chan! Siguiente ganador Wonder ¿Tú no habías ganado ya o no? Me confundo mucho hoy con los nombres A ver Lo puedo mirar Lo puedo mirar Lo puedo mirar No No habías ganado hoy Perfecto ¿Qué jueguito quieres? ¿Qué jueguito quieres? A ver Espérate que voy a actualizar estos Eh ¿Por qué no se actualizan? Ahora Si tengo un dinero Uy Un regalo Eso está yendo Si tengo dinero en la Play Store Me puedo comprar una suba a tu canal Con ese dinero La verdad es que no tengo ni idea De la Play Store Yo no sé Ah No tengo tirachina F F por el regalo Ah no Sí tengo Sorry por tardar Cosas de Netflix Don't worry Ahí está el globo Pues mientras Wonder elige Vamos a Yo me voy yendo Adiosito Adiós Miriam Vamos a elegir Al siguiente También El Between the Stars Vale Voy pillando El Between the Stars Y mientras Irene Ah Irene Se había ido Y quería el Black Book Pero el Black Book Ya está cogido Así que Vamos a tener que 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 pasar al siguiente Ah Está por aquí No te habías ido Vale Perfecto Pues dime 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 cual quieres A ver Voy a ir pasando A Wonder El Between the Stars Mientras tanto Aquí tienes Para ti Felicidades Rebel Cops ¿Se puede? Claro Rebel Cops Para ti Rebel Cops Rebel Cops Aquí está Gracias De nada De nada Me alegro que Que mucha gente Se vaya con un jueguito Hoy Feliz cumple Tiara Thank you Abracitos a todos Y solamente Quedan dos jueguitos Vamos a sortearlo Ya Vamos a sortearlo Si habremos terminado La regalación De jueguitos Que no sé cuánto Más tiempo estaré Porque me duele Un poquito El estómago Igual Igual no fue buena idea Comer salsa de queso Ayer Igual Y todo lo digo Que a lo mejor Si que no fue buena idea Quedan dos jueguitos Entonces El Peráspera Y el Iron Harvest Y Podéis Los que no hayáis participado Todavía podéis entrar Voy a abrirlo de nuevo Por si llegó alguien nuevo Y no le había dado Exclamación Quiero Que ahora Te vamos a echar la bronca Pero es que No son Son ricas Que hiciste Pero rica 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 Pues quedan El Peráspera Y el Iron Harvest Así que Hay algún requisito Para participar Lo siento Vengo llegando No 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 Puede participar cualquiera Y No hace falta Que lo ganjé hoy No es que No puedo ahora mismo No creo que no Eso dura ¿Has probado las pastillas Estas para la intolerancia? A mi madre las toma Y les funciona Pero son momentos puntuales No sé De todas maneras Si son pastillas de tragar Yo no soy capaz De tragar esas cosas Me pongo muy nerviosa Lamsi Has ganado Uno de los dos jueguitos ¿Quieres alguno de los dos? Eso lo he dicho Como aquí hay gente Que participaba Cuando había muchos juegos Si no le interesa Ninguno de los dos Puede decir que no Pero si quiere Alguno de los dos Pues lo ha ganado Con todas las de la ley Así que Lamsi Si sigues por aquí Y quieres alguno De esos dos juegos Puedes decir el nombre Y es Todo tuyo Adiós Irene Si hay algo Que no toleramos Es la intolerancia Exacto ¿Qué ahora no puedes tomar pastillas? Es que No se me tragan Son pastillas pequeñitas Del tamaño de un smith Que se toma como una horita Antes de comer Entiendo ¿Quieres alperas? Espera De acuerdo No me deja con la cuenta De Play Store Donde tengo dinero Si no he regalado Una sub Que hubiera sido Un poco raro De la Play Store Bueno espérate La Play Store Es la de Google No la de Play Station Que igual me estoy confundiendo Espera Espera Aquí está Y el último jueguito A ver Leanne Si que te lo mando Por susurro De Twitch Ahí tienes Para ti El último jueguito De todos El Iron Harvest Es para Si es que lo quiere Claro El Kamikaze Tú no habías ganado Hoy verdad Sé que has ganado Algún juego Pero hoy no ¿No? ¿Quieres el Iron Harvest? Bye Álvaro Que te vaya muy bien El resto del día No Que te vaya bien Todo el mes Año y vida entera Papísima A ti también Álvaro Abracito No había ganado nunca Ah pues no sé Por qué me sonaba Que si Hoy estoy malísima Con lo de que me suenan Cosas que no son No sé cual quiero Sabes que solo queda uno Por algún motivo Por algún motivo Me llamaban Espera Pero si ya lo pillaron No sé si me estás trolleando O es que no estabas atendiendo Que ahora no puedo sortear una piruleta Por fin Lo siento Aquí no hay piruleta Ah pues no te habías enterado Pensaba que me estabas trolleando Pum pum Night Goose Muchísimas gracias Thank you Thank you por la Sue Que estoy jugando por otro lado Pues eso Iron Harvest Ok Para ti Muchísimas gracias Night A ver Iron Harvest Y con esto Están sorteados Todos los jueguitos Del mes Aquí lo tienes Y ahora vamos a la hilita nueva Que me da curiosidad Y eso Si me empieza a doler más El estómago Lo que sea Así salgo del stream Sin dejar juegos A medias de sortear Pero a ver Vamos para allá Let's go Te regalo mi primera sub De todo Twitch Oh muchas gracias Eso es muy bonito Thank you Y enhorabuena a los que habéis ganado Hola Kappa Digo capitán Capitán Kappa Enhorabuena a todos No mueres aquí No te preocupes Seguramente sea un poquitito Ahí de retortijón Y ya está No me noto ahí Un dolor infernal Pero si que me noto El estómago medio revuelto Mira lo que ha traído la marea Una hermosa sirenita En busca de aventuras Soy el capitán ¿Cómo te llamas tú? Anémona de mar Kiara Con ese nombre y esa planta Conquistarás siete mares Y mil corazones He venido a esta isla A ofrecer mis tours Por unas millas nook te llevo Y no hablo de islotes Cualesquiera Son rutas que yo solo conozco Que solo yo conozco A estos islotes Solo se llega por mar Y algunos están llenos de tesoros Cuando quieres zarpar Me avisas y le vamos a anclar Espera un momento Voy a dejar cosas en el trastero Que tengo esto lleno Gracias a ti Kiara A vosotros bonitos No de sobresfuerces Recuerda Don't worry Don't worry Don't worry Uy espérate Que me voy a la casa del clusito Y no la mía Mira un capa Sí, un capa 26 gigas Menos mal que tengo disco duro Madre mía 26 gigas No parecía que pesara tanto ¿Por qué tienes encerrados Esos Pokémon en tu pantalla? Ellos quieren estar encerrados Están aquí Mira Voy a pillar Por ejemplo a cruzito Y lo voy a mandar volando por ahí Uy A ver El trastero No, espérate Creo que era desde mi inventario Vale Al trastero Esto lo voy a poner en mi Es verdad Este regalo no lo he abierto Tocador cookie A ver No está mal Y voló el búho Es verdad Yo soy ese Charizard azul celeste Es un Charizard muy bonito A ver Vamos a mandar al trastero Todas estas cositas Uy Yo justamente De todos los juegos De los que había Es el que quería ¡Ay! ¡Qué bien que te tocó entonces! ¡Qué chachi! Pues el mes que viene Habrá más jueguitos Y haré lo de siempre A ver cómo es el suelo ¡Ah! ¡Qué gracioso! Haré lo de siempre De De Miro a ver qué juegos quiero yo Y El resto lo sorteo ¡Todo el trastero! ¡Todo el trastero! ¡Todo el trastero! Voy a meter aquí La de cumple La de cumpleaños Esto ¿Cómo se añadían canciones? Espérate No me acuerdo ¿Cómo se añadían canciones? Bueno Ya le añadiré Por cierto Dime ¿El bichito tiene nombre? ¿Qué? ¿La cucarachita? Sí Se llama Adelfa Si te interesa Verte un anime en Netflix Ya se ha doblado en japonés Mírate Comi No puede comunicarse Es muy bonito Sí La estoy viendo La estoy viendo Es súper Me siento un poco Identificada La verdad ¿Has matado a Adelfa? No Yo no la he matado No sé cómo canjear el juego Es en Steam Uy Si vas a Steam Lo puedes canjear desde ahí ¿Era en Steam Juegos Canjear código O algo así? No me acuerdo De cuál era la frase exactamente Pero Si pones canjear juego en Steam Te sale él Hoy quiero meter a persona más feliz Volvisionea otra vez Podría ganjar un Ainari O Cuando estás en el tocadiscos A la primera de la izquierda Te da la opción De poner una nueva canción Vale ¡Guerra de vacayinas! Pues le vemos Anclas ¡Guerra de vacayinas! De Icarus Yo creo que me siento identificado Es con Deku De My Hero Academia Tiene una suerte horrible Y aunque se esfuerza Varias cosas le salen mal Esa es mi vida Mucho ánimo Mucho ánimo Seguro que habrá algunas cositas Ahí escondidas Porque eso también depende Un poco del foco Porque conozco gente Por ejemplo Que le pasan De 10 cosas ¿Qué le pasan? Le pasan 9 cosas buenas Y una mala Y está deprimida por la mala Todo un montón de tiempo Y hay que intentar Enfocarse en las buenas ¡Oh Dios mío! ¡Las vacayinas! ¡Ah! Zarpamos grometillas Sube con cuidado O acabaremos en remojo ¡Corre! ¡Huyamos de las vacayinas! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Papitán! ¡Wow! ¡Qué recuerdo! Este señor Estaba en los animal crossing Antiguo Si te mareas no me seas cura el de charcas No vomites dentro de la barca Tengo una barba puesta Me la voy a manchar toda si me mareo Y para mí a la vez, ¿por qué? Sardinilla, tienes que aprender a navegar con las olas que te vengan Me lo han dicho, yo no fui Rasek va a resortear el código que ganó ¿Por qué no se estima? Atentos ¿De vuelta en tierra firme? ¿Qué poco dura lo bueno? ¿Este es tu primer tour en barca? Claro, no te preocupes, que no hay mucho que explicar A efectos prácticos funciona igual que cuando visitas un destino sorpresa en avión Yo te espero aquí por si necesitas herramientas Avísame cuando quieras hacerte la mar Vale ¿Pero quién la spameó? Tú No tengo pruebas, pero tampoco duda ¿Quién que es como tú? ¿Aquita, te puedo pedir un abrazo? Sí, abracito Abracito virtual Y te abrazo súper fuerte Quiero que se acabe la pandemia para poder abrazar a todo el mundo Gracias, ayuda mucho Abracito Mucho ánimo Muchísimo No sé subir Ayuda, creo que no me traje las escaleras Tengo un problema Esto... Aunque esta isla no tiene mucho, ¿no? Hola ¿Me das unas escaleras? No me da unas escaleras El código Atención, el código está ahí El código A ver cómo se hace las escaleras Ala, qué chulo Eh, sí Herramientas Escalera de mano Creo que nos vamos a quedar sin subir hoy Pero, ¿qué tienen de diferente estas islas a las otras? Bueno, por ahora estoy viendo que Esos arbustitos no suelen estar en las islas normales, ¿no? A lo mejor tienen cosas nuevas ¿Quién lo pille? Que avise para saber si ya está Sí, exacto Si alguien lo pilla O si alguien iba a pillarlo Y ya estaba pillado Que avise Para saber si ya está el código Giroides enterrados Y recetas de cocina nuevas Oh Voy a ver si desentierro Uy No voy a desenterrar con una caña Hmm Sitio donde excavar Que quiero excavar, giroides Ya está Se me adelantaron Han sido veloces Mira, me voy a llevar uno de estos Que se ven bonitos No tengo sitio para Creo que esto es un F para mí Ojalá poder llevarte un cacho de río Así con la pala Sí Estaría guay Pero no veo tan pocos sitios para desenterrar por ahí arriba Me ha tocado una isla Tongo Isla Tongo Me mata el avatar de Gengar maximizado ¡Es verdad! ¡Míralo! ¡No! ¡Que me come! ¡Ay Dios! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! A ver quién es JP away ¡Uy! Te he Te he desgigamaxizado Lo siento Ah No ha sido mi Espera Te pongo Te pongo como Perdón Lo siento Ha sido Rangu Échale las culpas Mira Te lo dejo ahí ¿Vale? Yo ¿Vale? 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 ¿Te parece? ¿Te parece? ¡Rangu! ¿Vale? Me vuelvo a casa Y creo que lo voy a dejar ya Perdón si ha sido un poco cortito Pero estoy un poco Con el estómago re ulir Y creo que voy a irme a descansar ¿Vale? Pero en serio Muchas gracias a todos Por haber estado por aquí Me lo he pasado Súper bien hoy Y ha sido Ha sido Me habéis dicho cosas muy bonitas Y tengo el corazón ahí Todo contento O no Su isla se llama Kiowai Sí Casi la llamamos isla Pomerania Lleva dos horas y diez No es cortico No te preocupes Velamos por ti Vale ¿Te molesta si te paso correo ahora cuando te vayas? ¿Puedes mandarme un correo? Sí, sí Sabes dónde está el correo del canal, ¿no? En YouTube Buenas noches Ki un abrazo Buenas noches Aquí la hacemos ride Te diré algo súper bonito Kiara Tú sí que eres súper bonito Bien Fue un buen cumplemode Ganado, gente Sois los mejores A Manué ¿Quién es Manué? ¿Tenemos algún Manué? Tan, 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 tan Tan Ah, mira Folgore que está con el Karons Podría ser una buena opción Que tanto Folgore como el Karons molan Así que vamos a hacer una ridecita Warty Muchísimas gracias por el follow Decidle, decidle, decidle ¿Qué le podemos decir? Hmm... A ver Golpear a Folgore siempre mola Pero... Tiradle un pastelito a la cara Sí Tiradle un pastelito a la cara Yo creo que es la mejor opción Que se puede hacer Muchas gracias a todos Por haber estado por aquí De verdad Hmm... Mañana no creo Pero el sábado Nos vemos con el Pokémon Arceus Vamos a continuarlo Que le tengo ganitas, ganitas Y... Feliz no cumpleaños También le podemos decir Feliz no cumpleaños Y eso Muchísimas gracias de nuevo Y nos vemos Nos vemos, nos vemos, nos vemos El sábado Besitos Besititos Y gracias de nuevo Precioso Bye Bye